Es que realmente tenemos que tener tantísimo miedo, tenemos que tener tantísimo miedo señores para salir del euro. Pero ¿por qué motivo tenemos que tener tantísimo miedo? ¿Por qué? Yo es que no lo puedo entender. Yo no puedo entender por qué tenemos que tener tantísimo miedo para salir del euro. No lo puedo entender, ¿verdad? No lo puedo entender. Si lo miramos por los barcos, señores, estamos regañando señores con el pedazgo de la tapa que no nos dejan faenar. Estamos, señores, donde en Canadá, en el bacalao, estamos encabornados porque no nos dejan coger el bacalao de Canadá. Joder, si lo miramos por la agricultura, tenemos otro paso por el estilo. Si lo miramos por la hortaliza, tenemos igual. Joder, y no toman por culo. El que quiera comprar, que compre. Que no quede por culo. Vamos a vivir con lo nuestro. Que España es muy rica. España es muy rica, muy rica, muy rica. España puede vivir con los tomates que ella produce, con la carne que ella produce. O sea, carne de Galicia, esa carne de Galicia, esa carne que abres el filete y que te da un placer de la hostia. Pero cojones, ¿cuándo se ha comido esa carne aquí? Ahora mismo, nunca, nunca, ahora ya la comes y ya la comes con agua porque le están intentando ahora, para que pese más. Pero por favor, señores, por favor, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Que se vaya a tomar por culo el puto euro, señores, yo tengo esa sentida salud, ¿eh? A mí ya me puta un huevo. La realidad se le dice, no me importa nada. Pero es una vergüenza. Es una vergüenza. Así no vamos a ningún lado. Señores, les voy a presentar el patito. Porque cuando me pongo así, me pongo una leche, que la verdad, se me pone hasta temblar, hasta los hígado. Hasta los hígado temblar, la verdad es que estoy, me pongo una hostia que es demasiado. No cabrón, no lo leo. Esto, señores, tiene un color y un sabor ya, sin catarlo, sé que tiene un sabor ya, algo peculiar, señores. Algo peculiar. Y les voy a sacar un patito de presentación, para que ustedes lo vean. Lo siento, no puedo les invitar a comer, señores, aunque me hayan indignado. No les puedo invitar a comer. Pero lo que sí les digo, es que, esto que hemos hecho, háganlo ustedes. Vamos a olvidar, yo no quería hablar más de política, la verdad, no quería hablar de política, porque estoy envenenado, porque es la cuestión contraria, estoy súper envenenado. Y no les quería hablar más de política. Pero es que hay cosas en esta vida, cuando me he enterado precisamente, que me iban a subir el 4 al 21% con relación al sistema de, para comprar los libros de mis hijos, los cuadernos de mis hijos, pues la verdad me indigna, porque le veas. Bueno, señores, a lo nuestro le vamos, señores. Aquí tiene usted, señores, un potajito de carne, señores, de carne con choricito, con lombarda, señores, que no lo va a ver usted en ningún sitio, no lo va a tener usted, señores, en ningún libro en absoluto, hecho por Papá Cocina, aguantándoles como siempre, señores, aguantándome ustedes, no yo, aguantándome ustedes, como siempre, todas las impertinencias mías que he podido tener, les robo que me perdonen, porque es que me enveneno, y muchas gracias, señores, y sin decir nada más, cocine pronto, barato y en un rato, con Papá Cocina, siempre a su lado. Muchas gracias, señores, hasta mañana, si veas que hay. Gracias. Gracias.